¡Pobrecita! ¡ 한 왜이든가! 에, 에, 에! ¡Jajajajaja! ¡ Vancouver! ¡Qué haces tú! Tú eres de hacer duro para Donald Trump Men, que me es hará wanta dansón losillos no hombre, que la muevas más en piedra no! que la muevas mal ¡ Là déjà! ayer me hiciste tan bien ¿Que la mueva mal? Muevela, bota, bota No, sí, ni Caca, caca, caca Ya, eh No, no, no No, sí, no Esto no nos causa de la cara Ya, otra vez Ya, la última ya No, no Pero el medio también, dámela Eh, eh, eh Caca, 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 caca Caca, caca Caca, caca, caca Ah, ah, ah A la el Que mi amor, que la manda Esto es paso de ver Rubia, Rubia matillo Aaaaaaaaaaaaaa vengan vengan bael a los dedos bael a los dedos dale 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 bael a los dedos tiene feo cale Karen está mirando la escena Karen Canna Karen Karen, Karen está ideal el peso perfecto está si? yo voy conmigo oigan que pasen al centro de idiomas en la clase de francés que vayan directamente con esa con esa que vayan Karen, Karen ¡Ken! ¡Ken! ¡Eh! 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 Acaban de tocar, sí, ahí vamos ya. Acaban de tocar, pero tienes que cubrir los 50 minutos de la luz. ¿Qué estaban? Ya yo he visto el laboratorio y digo mal. Salimos del laboratorio. Ya no rajo. Le quitamos el laboratorio y pasamos al salón. Pasamos del laboratorio. La maestra. Para licenciarlo acá. La licenciada. La licenciada. La licenciada. La licenciada. Ya ganaba gratis. Derezo, 632. ¡Gracias por ver!